Te quiero tanto mi vida Mi corazón sufre y llora, mi corazón sufre y llora, implorando tu perdón Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Si no vienes vida mía, me matare este dolor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Paso la noche en vela, añorando tu calor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Si no vienes vida mía, me matare este dolor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Si no vienes vinagrita, yo te llamo a Sanchimor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Paso la noche en vela, añorando tu calor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Si no vienes vinagrita, me matare este dolor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor ¡Anda y vamos! Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Si no vienes vida mía, me matare este dolor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Si no vienes vinagrita, yo te llamo a Sanchimor Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi vida, 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 te quiero mucho mi vida